Bienvenido o bienvenida a esta presentación del curso Enneagrama y amor o cómo los enneatipos se desenvuelven en terrenos amorosos. Si te interesa este tema, estás en el lugar adecuado. En este curso de una sola tarde, durante tres horitas, vamos a estar reflexionando y viendo en primera persona cómo ha sido nuestra trayectoria, cómo es actualmente y cómo podría ser en terrenos amorosos en función de nuestro enneatipo dominante. Es decir, vamos a ver con qué enneatipo nos identificamos, con lo cual, para llegar a este taller, hace falta unos conocimientos mínimos de enneagrama y a partir de aquí vamos a estudiar, vamos a analizar, vamos a sentir cuáles son nuestras propuestas, cuáles son nuestros miedos básicos, cuáles son nuestras perturbaciones, cuáles son nuestras motivaciones esenciales. Todo esto y mucho más lo vamos a hacer en este taller de enneagrama donde un poquito también, amparados por la teoría de los tres amores de Claudio Naranjo, es decir, este amor admirativo, este amor compasivo y este amor dionisiaco que todos y todas tenemos o podemos poner en juego, pero que cada enneatipo lo pone de una manera diferente, nos servirán para estar atentos a por dónde podríamos ir, cuáles son las cositas que nos faltan, cuáles son las cositas que ya tenemos, qué es lo bonito que podemos compartir con el otro o con la otra, y a partir de ahí, en este taller, en un ambiente tranquilo, de confianza, de no juicio, podremos expresarnos y podremos ver cómo tenemos ese margen de mejora, porque todos y todas, aunque solo sea desde la propia comunicación de cómo estamos en el amor, podemos mejorar muchísimo y no solo enfocado en el tema de pareja, que también el amor obviamente va mucho más allá, nuestros hijos, nuestros padres, amigos, hermanos, familia, el amor, de alguna forma, es lo que nos mantiene vivos y nos da sentido a la vida, por mucho que tengamos, por mucho que logremos, si no hemos sido capaces de amar razonablemente o de amar saludablemente, poco de todo eso tendrá sentido. Así que si ves que te interesa este tema, y el enneagrama y el amor ves que tienen esta relación tan clara, en este taller podremos profundizar y poner puntitos sobre las is de un montón de cositas que a todos nos pasan y podremos compartirnos en primera persona. Esto no es un taller terapéutico, pero a la vez, al abrirnos y vernos en primera persona, de alguna forma lo terapéutico también va a estar presente, es decir, vamos a hablar desde el corazón y vamos a sentir y sentirnos. Así que seguro que además de pasar un buen rato, será una tarde muy provechosa. Si ves que te interesa, escríbenos rápido a aiki.es y seguro que podremos organizar un curso que va a estar muy bien. Un abrazo, chao, chao.